miren les voy a explicar algo fácil y rápido miren esta parte como ustedes pueden ver aquí está todo rayado le pasaron pegando un gran chayón aquí miren tanto arriba y abajo y solo con este producto y hay mucha gente que me las engañan hay gente que van a los carguas y los engañan dice a es un producto mágico no señores este mismo producto es que mire usted le pasa le pasa duro y ahí se va borrando miren miren ahí se va borrando y la gente se cree que están haciendo transformación de sus vehículos no miren ahí va mire como la vez aquí también miren solo con este producto se fue para afuera y preguntarán qué clase de producto de dicen unos a que es un producto mágico no da la receta ahí pero yo así le voy a dar la receta completa este rayoncito como ustedes pueden ver lo pueden sacar con gasolina o con tíner fácil listo sí señor dejen que los estén engañando no se dejen engañar con las personas vea ahí va para afuera y así sucesivamente sale todo eso miren aquí muestra aquí repito se lo voy a pasar ahí miren esta parte ahí va va miren facilito es muestralos aquí vea miren vean vean saluditos 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 saluditos